qué tal amigos sean bienvenidos una vez más a sembramos un árbol donde sembramos una vida más en este vídeo les voy a enseñar a cómo producir las plantulas bueno las suculentas que pertenecen a la familia de las crásulas las crásulas es una plantita muy bonita donde entran muchas suculentas principalmente la más famosa que la orejita y en este caso les voy a enseñar ahora a continuación a cómo producir estas plantas ahorita en unas cantidades un poquito más grandes así que vamos a ello bueno como pueden observar aquí tenemos nuestras plantitas tenemos ahorita les estoy enseñando dos especies de crásulas que es la crásula orejitas de suer que así es como le llaman y esta no me acuerdo con su nombre pero sé que es una crásula éstas ya las vamos a empezar a reproducir se reproducen por medio de hoja o por medio de esqueje ésta que yo sepa nunca se reproducen bueno nunca le he visto que la reproduzcan por medio de semilla así que vamos a empezar a reproducir esta ésta solamente le vamos a aplicar diferentes cortes en este caso y pongo este de aquí para enseñarles a cómo se va a realizar el corte para reproducir nuestra plantita en este caso con las tijeras agarramos aquí voy a aplicar un corte y aquí solamente nos va a salir una de aquí una plantita ahí vamos a crecer un poquito solamente lo único que tenemos que hacer es enterrarlo así y ahí para que vaya empieza a pegar y del otro lado aquí podemos sacar dos más porque porque ponle y vamos a aplicar un corte aquí a medio aquí arriba tiene otro así que un corte y es así y déjame lo realizo o a ver si déjame acomodar la cámara aquí si hay dos realizamos uno aquí y uno aquí y ahí que se empiecen a hacer como pueden ver ahí cayeron solamente los tenemos que clavar en este caso estamos ocupando el sustrato de pibnos que es para poder éste de que es un poquito más limpio nuestro proceso y además un poquito enraíse más rápido antes lo vamos a quitar las hojitas que están muy pegadas al tronquito para poder éste de enterrarlo en este caso igual con éste nos vamos a quitar varias las hojitas las vamos a reproducir por la hoja esta nunca le he hecho así en este método pues vamos a ver que tal igual tenemos aquí otras orejitas de churk porque le llaman así porque se parece a las orejas de la película esta de churk y así las vamos a dejar así no hay ningún problema la planta se va a recuperar y nosotros vamos a tener nuevas plantas y probablemente no sean nuevos brotes esto significa que nos conviene porque nos puede sacar nuevos hijos nuevas ramas donde en su momento vamos a estar secando miren esta tiene dos miren esta tiene dos esta la vamos a dividir por la mitad igual les vamos a quitar las cestas y solamente vamos a proceder a poner en nuestro semillero en este caso donde estamos sacando la fasqueja y la macetita la planta la vamos a mandar a un área de recuperación miren aquí también vamos para sacarlo uno dos y un tercero y la planta así nos va a quedar vamos a llegar que éstas nos vuelvan a sacar brotes nuevos esta es una plantita muy noble la verdad es una de las más famosas por la forma que tiene de las orejitas con el de la película y les digo las trompitas miren como tienen las orejitas que se las quitamos y las vamos a poner esa es una especie de crásula no la vamos a estar regando tan continuamente las hojitas en este caso fueron estas voy a recoger las voy a poner aquí con las demás que ahorita voy a hacer semilleros de esas que son suculentas por hojas miren aquí va nuestra maceta que debemos hacer solamente las vamos a tener que cuidar en este caso vamos a cortar la otra crásula que tenemos esta es así les digo va a ser un poquito más rápido solamente vamos a sacar a hacer despuntes les digo no es mucho esta sí es más fácil no le tengo miedo a meterle tijera ya casi es como no aprender a reproducir sus plantas esta sí como un arbustito así le pasamos a vamos a cortar un poquito más y ya así nos va a quedar chiquita quedó podada ya solamente con todo esto vamos a proceder a sembrar déjenme siembro todas y ahorita les enseño miren así es como nos quedaron nuestras macetitas esta se llenó y esta quedó la mitad pero ahí le vamos a poner otras suculentas así que de mientras ya que es todo y nada más hay que mantenerla en un lugar a la semisombra o sol directo como gusten solamente que hay que tener en cuanto a la humedad ahorita las voy a hacer regando una vez a la semana y en 15 días yo ya las pienso separar de aquí dependiendo como se enraíce ya que ya irían a su maceta ahora sí donde irían pues si mientras tanto así quedaron nuestras crásulas creo que vienen a ser muy bonitas así que espero vernos en 15 días o si no ya en otro vídeo más donde ya les voy a enseñar todo el proceso para que puedan ir viendo cómo fue todo esto